La oficina de promoción turística de Pérez Celedón continúa con sus capacitaciones virtuales a los empresarios y población relacionada con la actividad. La intención es darle continuidad al proceso de formación empresarial de turismo. La próxima será este 10 de junio a partir de las dos y media de la tarde por medio de la plataforma Zoom. El tema a tratar será la contabilidad básica para turismo rural y agroturismo, que estará a cargo de Omar Cascante, encargado de la oficina agromunicipal. Para más información pueden comunicarse al número telefónico 2220 67 68.